Marco Aurelio expresó que, al despertar con dificultades para levantarse de la cama, uno debería recordarse a sí mismo, tengo que asumir mi rol como ser humano. ¿Qué motivo de queja puedo tener si voy a realizar aquello para lo cual nací, las tareas por las cuales vine al mundo? ¿O acaso fui creado para refugiarme bajo las sábanas y permanecer cómodo? En la antigua filosofía estoica, la práctica de levantarse temprano se consideraba esencial para cultivar la autodisciplina, la claridad mental y la conexión espiritual. A lo largo de los siglos, los estoicos han respaldado esta práctica como una forma poderosa de mejorar todos los aspectos de la vida, desde lo laboral y personal hasta lo espiritual y emocional. Levantarse temprano es una herramienta poderosa que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida. Desde el ámbito profesional hasta el desarrollo personal, la salud física y mental, y la conexión espiritual. Levantarse temprano ofrece una variedad de beneficios que pueden mejorar significativamente tu calidad de vida y ayudarte a alcanzar tus metas y aspiraciones. Con dedicación y compromiso, levantarse temprano puede convertirse en una herramienta invaluable para alcanzar el éxito y la realización personal en todos los aspectos de la vida. Levantarse temprano en la mañana no se limita simplemente a despertarse antes que el resto del mundo. Es una elección consciente de comenzar el día con determinación y propósito. Los estoicos creían que el amanecer brindaba una oportunidad única para conectarse consigo mismo y con el universo de manera más profunda. Es un momento de paz y serenidad antes de que comience el bullicio del día, permitiendo una reflexión interna y una preparación mental para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Esta práctica estoica no se restringe únicamente a las primeras horas del día, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida. Es una práctica estoica que promueve la excelencia en todas las áreas de la vida, desde lo laboral y personal hasta lo espiritual y emocional. Incorporar esta práctica en tu rutina diaria puede ser el primer paso hacia una vida de realización personal y crecimiento continuo. Desde una perspectiva espiritual, levantarse temprano se convierte en un momento para conectarse con el universo y buscar la sabiduría interior. Los estoicos abrazaban la idea de vivir en armonía con la naturaleza y cultivar la virtud en todas las áreas de la vida. Levantarse temprano se convierte en una forma de practicar la autodisciplina y el dominio propio, lo que les permitía afrontar los desafíos diarios con claridad mental y serenidad. Requiere fuerza de voluntad y determinación, cualidades que los estoicos consideraban esenciales para llevar una vida plena y virtuosa. Además, levantarse temprano permite afrontar los desafíos diarios con claridad mental y serenidad. Los estoicos valoraban la importancia de mantener la calma y la compostura frente a las adversidades, y levantarse temprano proporciona un tiempo tranquilo y libre de distracciones para reflexionar y prepararse mentalmente para el día que viene. En el ámbito laboral, levantarse temprano es una práctica que puede marcar la diferencia entre alcanzar el éxito o enfrentarse al fracaso. Los estoicos, con su enfoque en la productividad y la eficiencia como fundamentos para una vida plena y virtuosa, reconocían en el acto de levantarse temprano una herramienta invaluable. Al despertar antes que los demás, se dispone de un tiempo valioso para planificar el día, establecer metas claras y prioridades para abordar las tareas más importantes antes de que comience el ajetreo habitual del día laboral. Además, levantarse temprano facilita la resolución de problemas de manera más efectiva. En un entorno tranquilo y sin distracciones, es posible abordar los desafíos laborales con una mente clara y enfocada. La falta de interrupciones permite analizar los problemas en profundidad y encontrar soluciones creativas y efectivas. Esta capacidad para enfrentar los obstáculos con determinación y claridad mental es fundamental para el éxito en el ámbito laboral. Otro beneficio clave de levantarse temprano en el trabajo es la oportunidad de potenciar la creatividad y la toma de decisiones fundamentadas. Al contar con un entorno tranquilo y sin distracciones, se crea un ambiente propicio para generar ideas innovadoras y realizar reflexiones profundas. La mente se torna más receptiva y abierta a nuevas perspectivas, lo que puede conducir a soluciones creativas y decisiones acertadas. Levantarse temprano en el ámbito laboral conlleva una serie de beneficios significativos para mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad del trabajo. Desde la planificación estratégica hasta la resolución de problemas y la estimulación de la creatividad, esta práctica permite aprovechar al máximo el tiempo y maximizar el potencial en el entorno laboral. Para los estoicos, levantarse temprano no es solo una rutina matutina, sino una herramienta poderosa para alcanzar el éxito y la realización en el trabajo. Levantarse temprano puede tener un impacto notable en el bienestar general y la calidad de vida. Los estoicos comprendían la importancia de cuidar tanto del cuerpo como de la mente como elementos esenciales para una vida plena y virtuosa. Despertar temprano brinda tiempo adicional para dedicarse a actividades que fomentan el equilibrio y el bienestar, como el ejercicio físico, la meditación, la lectura o simplemente disfrutar de un momento de calma antes de que comience la agitación del día. La práctica de levantarse temprano promueve la autorreflexión y el autoconocimiento al proporcionar un momento tranquilo para conectarse consigo mismo. Este tiempo de introspección puede conducir a un mayor crecimiento personal al permitir la exploración de valores, metas y prioridades. Además, realizar actividades beneficiosas para la salud física y mental durante las primeras horas del día establece un tono positivo para el resto del día, lo que contribuye a una mayor sensación de satisfacción y bienestar en general. Levantarse temprano también puede ser un momento para cultivar hábitos saludables y positivos que contribuyan al desarrollo personal. Establecer una rutina matutina coherente puede mejorar la disciplina y la autodisciplina, cualidades apreciadas por los estoicos como fundamentales para una vida virtuosa. Además, dedicar tiempo a actividades que estimulen el desarrollo personal y el autoconocimiento puede fortalecer la resiliencia emocional y la capacidad para abordar los desafíos con mayor claridad y determinación. Levantarse temprano en el ámbito personal no solo permite cuidar del cuerpo y la mente, sino también promueve el autoconocimiento, el crecimiento personal y la resiliencia emocional. Estos beneficios contribuyen a una mayor satisfacción y bienestar en la vida cotidiana, lo que respalda la filosofía estoica de vivir en armonía con uno mismo y con el entorno. Otra área en la que el hábito de levantarse temprano ofrece numerosos beneficios es en el ámbito deportivo. Los estoicos valoraban la disciplina y la perseverancia como aspectos fundamentales para alcanzar la excelencia física. Despertar temprano representa una oportunidad única para mejorar el rendimiento deportivo y alcanzar metas atléticas. Una ventaja clave de madrugar en el ámbito deportivo es la posibilidad de realizar entrenamientos intensivos antes de que comience el día. Al comenzar la jornada temprano, se dispone de un tiempo valioso para dedicarse al ejercicio físico, lo que puede contribuir significativamente a mejorar la resistencia, la fuerza y la velocidad. Los entrenamientos matutinos permiten aprovechar al máximo la energía y la frescura del cuerpo, facilitando un rendimiento óptimo durante las sesiones de ejercicio. Además, levantarse temprano brinda un tiempo precioso para la preparación mental antes de competiciones importantes. La tranquilidad y la serenidad de la mañana proporcionan un ambiente propicio para enfocarse en la visualización, la concentración y la preparación psicológica para enfrentar desafíos atléticos. Esta preparación mental puede desempeñar un papel crucial en el rendimiento deportivo, aumentando la confianza y reduciendo el estrés asociado con la competición. Otro beneficio significativo de madrugar en el ámbito deportivo es la oportunidad de establecer una rutina consistente y disciplinada. La perseverancia en los entrenamientos matutinos es crucial para establecer hábitos saludables y mantener la motivación a largo plazo. Esta disciplina es esencial para alcanzar metas atléticas a largo plazo y mantener un nivel óptimo de condición física y bienestar. Levantarse temprano en la mañana proporciona un tiempo valioso y tranquilo, sin distracciones, para dedicarse a actividades que fomentan la conexión con el ser interior y la esencia universal del universo. La práctica del madrugar ofrece la oportunidad de dedicar tiempo a la meditación, la oración o simplemente a la contemplación silenciosa de la naturaleza. En este entorno sereno, es posible sumergirse en un estado de paz mental y espiritual, donde los pensamientos se aquietan y la mente se aclara. Esta quietud facilita la conexión con aspectos más profundos de uno mismo y con la esencia universal que nos rodea. Al madrugar, se abre la puerta a una mayor claridad mental y una percepción más aguda del mundo que nos rodea. La tranquilidad de la mañana permite sintonizar con la esencia de la vida y reflexionar sobre cuestiones fundamentales relacionadas con el propósito y el significado. Esta reflexión profunda puede conducir a una comprensión más clara de uno mismo, de los demás y del lugar que ocupamos en el universo, fomentando así un sentido de conexión y pertenencia. Madrugar puede cultivar una mayor compasión hacia uno mismo y hacia los demás. El tiempo dedicado a la introspección y la reflexión permite desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia las experiencias y desafíos compartidos por todos los seres humanos. Esta compasión no sólo fortalece los lazos de conexión con los demás, sino que también nutre una sensación de amor y aceptación hacia uno mismo, promoviendo así un mayor bienestar emocional y espiritual. Desde la conexión con el ser interior y la esencia universal del universo, hasta el fomento de la compasión y la claridad mental, esta práctica se revela como una herramienta poderosa para cultivar la sabiduría, la tranquilidad y la paz interior. Los estoicos, incluidas figuras destacadas como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, consideraban la práctica de madrugar como un pilar fundamental en su búsqueda de la excelencia moral y la realización personal. Para los estoicos, levantarse temprano cada día significaba mucho más que simplemente iniciar las actividades diarias antes que los demás. Era una demostración de su compromiso con la autodisciplina, la calma mental y la conexión espiritual, elementos fundamentales en su filosofía de vida. Al madrugar, los estoicos encontraban un tiempo valioso y tranquilo para dedicarse a actividades que fortalecían su carácter y cultivaban su virtud. La práctica de la meditación, la reflexión y la lectura temprana les permitía establecer una base sólida para enfrentar los desafíos del día con una mente clara y serena. Este tiempo dedicado a la autodisciplina les ofrecía la oportunidad de fortalecer su fuerza de voluntad y resistir las tentaciones y distracciones que podían surgir durante el día. Además, los estoicos reconocían que madrugar les proporcionaba una ventaja práctica en un mundo lleno de distracciones y demandas constantes. Al comenzar el día temprano, tenían la oportunidad de abordar las tareas importantes antes de que el resto del mundo se despertara y las distracciones diarias comenzaran a acumularse. Esto les permitía mantener un enfoque claro en sus objetivos y prioridades, sin dejarse llevar por la agitación y el ruido del mundo exterior. Al levantarse temprano cada día, encontraban un tiempo valioso y sereno para dedicarse al desarrollo personal y la búsqueda de la virtud, al tiempo que mantenían una clara concentración en sus metas y prioridades en un entorno lleno de distracciones y demandas constantes. Para aquellos que deseen adoptar la práctica de madrugar en su vida diaria, es crucial comenzar gradualmente y establecer un horario de sueño y vigilia consistente. El proceso de ajuste puede llevar tiempo, por lo que es importante ser paciente y persistente durante la adaptación a este nuevo hábito. Una estrategia fundamental para integrar con éxito el hábito de madrugar en tu rutina diaria es establecer horarios consistentes tanto para acostarse como para despertarse. Esto contribuye a regular el reloj biológico interno y facilita despertarse temprano de forma natural. Es esencial ser realista al fijar estos horarios, optando por una hora de despertar que sea alcanzable y sostenible a largo plazo. Además de mantener una hora de sueño regular, es beneficioso crear un entorno propicio para el descanso en tu dormitorio. Procura que la habitación esté oscura, fresca y tranquila para favorecer un sueño reparador. Evita el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, ya que la luz azul que emiten puede afectar la calidad del sueño. Para mantener la disciplina y la consistencia al madrugar, es útil establecer metas claras y motivadoras para la mañana. Estas metas pueden incluir actividades que disfrutes hacer temprano, como hacer ejercicio, meditar, leer o trabajar en proyectos personales. Tener un propósito definido para levantarte temprano puede ayudarte a mantener el enfoque y el compromiso con tu objetivo. También es importante ser flexible y ajustar la rutina según sea necesario. Si te resulta difícil levantarte temprano en algunos días, no te desanimes. En lugar de eso, reflexiona sobre lo que podría estar interfiriendo con tu capacidad para despertarte temprano y haz los ajustes necesarios en tu rutina. Para adoptar con éxito la práctica de madrugar en tu vida, es fundamental comenzar gradualmente, establecer horarios de sueño consistentes, crear un entorno propicio para el descanso, fijar metas claras para la mañana y ser flexible para realizar ajustes según sea necesario. Con determinación y perseverancia, podrás disfrutar de los numerosos beneficios que ofrece el madrugar en todas las áreas de tu vida. En conclusión, el madrugar es una práctica altamente valorada por los estoicos debido a sus múltiples beneficios en diferentes aspectos de la vida. Desde lo laboral y personal hasta lo deportivo y espiritual, el madrugar puede mejorar la productividad, el bienestar general, el rendimiento atlético y la conexión espiritual. Al abrazar esta práctica, puedes cultivar la autodisciplina, la autodeterminación y la paz interior, elementos fundamentales para una vida plena y virtuosa, siguiendo así el camino estoico hacia la excelencia y la realización personal.